Tienen cita el próximo miércoles a las 7 de la noche. Tenemos el programa Cadena de Vida. ¿Qué dice Dios acerca del destino? Bueno, tienes que escucharnos. Con nosotros está el director gerente de Passaway, Andrés Señor. Y vía Skype desde Argentina, el pastor Javier Núñez. ¿Tienes control sobre tu destino? ¿Crees que realmente lo tienes? ¿Qué dice Dios al respecto? Sintonizanos la próxima semana. Vamos a hablar de este tema tan interesante. Somos responsables de nuestro destino. ¿Podemos cambiar el destino de nuestras vidas? Si querés saber más acerca del destino, te esperamos el próximo miércoles a las 7 de la noche con Elaine y Andrés.